Por más de 50 años ha dado solución a los problemas de no poder ingresar a un domicilio o un vehículo, esto por la falta o descuido de olvidar las llaves en algún lugar, ya que para él no existe candado o cerradura que se resista a pesar de su tamaño o diseño. Su nombre, Jorge Hernández López Cerrajero de Oficio, quien se habla de tú, con esta práctica que durante muchos años fue artesanal. Desde la edad de 10 años, actualmente tengo 67 años. ¿Qué le nació por aprender ese tipo de oficio? Bueno, es el mucho trabajo que había y pocos cerrajeros que se contaban con una mano, se contaban los cerrajeros que había en Tampico en aquella época. Se dice que cuando una puerta se cierra, otra se abre, sin embargo este refrán no es acorde para don Jorge, ya que para él no hay puerta ni candado que limite su oficio, destacando que hasta la llave del corazón de su esposa la encontró desde hace varios años y hasta la fecha cuenta con ella y la acompaña para apoyarla en su labor diaria. Platico sobre el tipo y formas de candados a los que se ha enfrentado a lo largo de su trayectoria de labor, en donde incluso tiene como recuerdo algunos de ellos, dando a conocer que como muchos oficios al paso de los años, ha disminuido su demanda, esto ante la situación económica y sobre todo a que existen más cerrajeros en la ciudad. Eso sí, dijo es un oficio que a pesar de las innovaciones tecnológicas, siempre estará presente para dar solución a los problemas. Don Jorge López comentó que siempre estará al llamado de la población que requiera de sus servicios para aperturas, cambios de combinación, hechura de llaves, duplicados entre otros, abriendo candados y cerraduras hasta que Dios lo requiera para abrir las llaves del cielo. Es importante contar con varias llaves para evitar el servicio del cerrajero, yo siempre se los he dicho a los clientes, es bueno tener un duplicado porque en caso de pérdida tiene un repuesto, eso sí sería, es magnífico, aunque aún no se perjudica, pero yo como quiera se lo recomiendo al cliente que lo haga. Con imágenes de Edgar Mar para NSN, Jesús Cabello. ¡Suscríbete al canal!